¿Quién es Andrés? Bueno, Andrés soy yo, básicamente. Soy realizador audiovisual de Buenos Aires, Argentina, y estoy con un proyecto que se llama En Tránsito, con el cual estoy viajando por diferentes países, en varias ciudades, llevando un taller de montaje coreográfico, un taller de cine y entrenamiento físico. Bueno, estuve viajando seis meses por Brasil, estuve en algunas ciudades de Argentina y ahora en Bolivia. Y bueno, la idea es seguir viajando por Latinoamérica, porque la idea del proyecto es que estoy creando una obra, una obra de danza, y en cada ciudad voy trabajándola con diferentes personas que le van aportando al material. La idea del taller es, aparte de entrenar en técnica de danza contemporánea, se está trabajando en un montaje, en una obra. Entonces, bueno, yo comparto cuál es la búsqueda, cuál es el tema que estamos trabajando, y la idea es un taller abierto a diferentes áreas artísticas, no solo para bailarines, sino para fotógrafos, realizadores audiovisuales, o de otras artes, actores, y también para las personas que no tienen una experiencia, que tengan ganas de vivir una experiencia de creación. Bueno, yo soy parte del Circuito Cultural Cono Sur, que es una red de colectivos que se formó en agosto del 2012 en Brasil, en un congreso que hizo la Red For Ado Ayo, que también es parte del circuito, y lo que estamos haciendo es mapear artistas y colectivos de toda Latinoamérica para trabajar juntos, usando lo que se llama cultura de red, que es básicamente reconocernos como artistas y como colectivos para poder hacer una red y ver, despotenciarla. Se trabaja con cuatro frentes, que son los pilares que unen a esta red, que son comunicación, formación libre, incidencia política y sustentabilidad. Entonces, esos cuatro frentes abarcan todo lo que implica un trabajo artístico. Entonces, al estar trabajando en red y juntos, nos damos cuenta que podemos potenciar lo que tenemos, que no siempre es, en general no es dinero, sino que es conocimientos, obras, o bueno, lo que implica estar en contacto con otros artistas. Bueno, la verdad que viene siendo muy positiva la experiencia. Yo todo el proceso lo estoy filmando y sacando fotos y generando material, y eso en principio lo estoy subiendo a un blog. Y lo interesante que está pasando es que esta propuesta de trabajar en red está funcionando, ya que yo estoy en contacto con los participantes de las distintas ciudades, incluso después de dejar la ciudad. Entonces, es como que termina siendo realmente una construcción colectiva que no es solo en el momento en el que estoy en la ciudad, sino que después esa relación sigue. Y no implica solamente venir y poner el cuerpo en una obra de danza, sino que va mucho más allá de eso. La invitación está abierta a compartir videos, dibujos. Por ejemplo, en Bahía Blanca hicimos un video danza. Hicimos una reunión con todos los colectivos de la ciudad. Y ahí ya se generó como muchos proyectos nuevos que se van de mi proyecto en tránsito y genera como muchas cosas más. Y ese video danza lo están moviendo los otros realizadores de la ciudad en festivales, lo están mostrando en sus noches, que organizan. Y así se van generando muchas cosas que terminan excediendo el proyecto en sí. Un trabajo colaborativo, ¿verdad? Es totalmente un trabajo colaborativo, sí. Y bueno, la idea es eso. Bueno, finalmente mi idea es montar una obra coreográfica. Todavía no sé en qué ciudad ni con quiénes la voy a hacer, pero lo interesante es que se va un poco también de esa propuesta y aparecen como muchas otras cosas. Sí, también dentro del paquete del proyecto en tránsito está todo el material que con mi colectivo de Buenos Aires, que se llama La Comuna, realizamos en todos estos años que venimos trabajando. Bueno, tenemos muchos cortometrajes de ficción. Y bueno, estoy presentando un monólogo que ya lo hice en varias veces en Buenos Aires, en Brasil también. Y con eso se arma como una especie de espectáculo que es la muestra de todo lo que se viene trabajando hasta ahora. Entonces son cortometrajes y el monólogo. Pero por ejemplo, bueno, ahora en Cochabamba, aquí vamos a trabajar un mes entero y la idea es formar un grupo para hacer esta creación. Si se forma ese grupo y si se puede trabajar de manera continuada, la idea también es terminar con algunas funciones de ese trabajo, un proceso. Entonces, bueno, es como que estamos todo el tiempo ahí abiertos a la interacción con las personas que se suman, que participan, y también con todo el bagaje del trabajo que traemos de años. Genial, Andrés. Gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.